Vale, mago 84 Este también para adentro ¿Cuál es el mago 84? Este es el, vale, vale, voy a decir tú Porque llamándose player pick item Desk 22 barra baja 41, 48 está jodido Voy a abrir uno y luego Luego meto Freddy, pero, claro Yo creo que hubiera tenido mucho más sentido coger Y haberlo clavado, ¿sabes? En plan, abrirlos primero, porque es que literalmente Todos los jugadores los va a tener O sea, en esta cuenta pensar que no es la cuenta de un millonario Es como si a la cuenta DJ la cogen y la banean Y con todas las sobras que hay, pues lo otro A ver, va, a decir, ¿cuál le meto? Que ya acabo la Freddy, ¿cuál le enchufo? Yo creo que el 2, ¿no? El número 2 es número de Renan Lodi Bueno, vale Se está calentando la play, le voy a ir a pegar Un par de tortas así a la play Vale, ya la he enchufado ¿Te imaginas que ahora se apaga? ¿Qué no va? Así, para que espabile El 10 del bicho Este es el 10 del bicho A ver, por ahora Si hay que dar una nota a los player picks Literalmente es un no presentado O sea, esto es totalmente ilegal Totalmente ilegal esto Estos player picks A ver, ¿cómo tapo esto? Ya que insistís ¿Cómo tapo esto? Solo voy a tapar el del medio ¿Vale? Los otros dos se van a ver Vale, 3, 2, 1 En el maucho de 4 cuenta, obvio ¿Es carta especial? A ver ¡Uh! Es futuristar Magia chat Eh Creo que es, ¿no? Sí Es futuristar Magia chat Voy a tapar y voy a hacer uno por stacha Ahora, ya que sabemos Jordi Calva Después del golazo que marcó el perro Tío, vaya gol, eh Vale, esto aquí Quita el Kane Ya que tenía el robo ese El SBC robo Vale, seleccionado 63 de físico Bellingang Claro que no tiene 63 de físico Es Ferran Ferran tiene 63 Ni de coña 35 Bueno No tiene mala agilidad No sabe pasar Este es malísimo ¿Quién es? Ah, que es el aspas Que le he metido al... Que gilip... Que gilipollas, tío Vale 80 de físico Ahora creo que sí Que estoy encima 47 de defensa Buen guiñito Muchas gracias, eh Qué gilipollas, tío Me había metido en la anterior Not bad, ¿no? Eh Eh, eh, eh Silencio No es el Ferran No, pero silencio Ah, es el Gapo Es el Gapo Es Gapo Es Gapo Yo creo que mejor Si me pongo la mascarilla, ¿no? Me la pongo así Y me decís cuál cogería esta Me decís número Y cuál cogería Vale El siguiente directamente Me apetece hacerlo a ciegas Decirme número Y le enchufo Bueno, pero claro Tengo que mirar el número Vale Eh Streameo con máscara ¿Puedo ser el primer streamer Que streamea con mascarilla? Puedo ser, ¿no? Me ha gustado la del 17 Vale Este es el Eh 12 13 14 15 16 17 Voy a coger Me da igual si soy un future star, eh Voy a coger lo que Siri me diga Oye, Siri Dime un número del 1 al 5 Oye, Siri Dime un número del 1 al 3 Oye, Siri Dime un número aleatorio del 1 al 3 Ni puto caso Pues voy a Voy a cerrar el azar Así rápido Toti, Toti ¿Pero cómo dar un Toti, perros? Se forraron ¿Quién había? El peor No, jodas Es que pida el peor ¿Quiénes estaban? Messi Future star Future star Toti ¿Pero cómo va a haber un Toti enfermos? Vale Cuando me digáis El número que me digáis Con la nariz El 4 Mejorable No cabe duda No cabe duda que se podría mejorar muchísimo Hombre Un 7 del bicho No vendría mal Vale, este era el 4 5, 6, 7 Vamos Por favor Bien 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 Estoy que Si Júúúúú